Mi canción Buen día para todos, buen lunes Buen día Ah, yo cuando escucho esto me imagino a Lucía siempre A Lucía ahí con el paso, pero bueno, yo qué sé Yo la tengo grabada, sabía en esa parte ¿Usted gusta de Lucía? Me gusta su arte Me gusta su arte, su despliegue Me gusta su talento Creo que tiene muchas favoritas antes que yo Bueno, no es por tirar púa, pero es medio, ¿no? No es así No es así Va por barrios Yo creo que no soy su prioridad ¡Oh! Qué golpe, Monti Qué feo sentir eso ¿Qué lo tiró? No sé, ¿por qué pasa con las chicas? ¿Con las chicas? ¿Cómo las chicas? Lo que pasa es que claro, es lógico, soy un partido Claro Interesante Un lindo partido para jugar Claro Soy un partido apetecible Físicamente Es mi, mi, mi Irremitible ¿Eh? Monti, pero no se cansa usted de tanto así ¿De qué? ¿De qué? De vivir así Me la arrastre, no se cansa De ser un sex symbol Pará que va a redondear, pará, pará que va a redondear la pregunta ¿Dónde quiere llegar? Si no se cansa de qué, de tanto qué De tanta, de tanta mujer alrededor de deseándolo y queriéndolo, no Ah Es difícil Un estrés debe ser No es fácil Claro No es fácil, mi vida No es fácil ser Montelongo Tapa de caras No es fácil ser Montelongo Bueno La noticia que todos dimos y que todo el mundo está dando Bueno, el adiós al guapo A ese tipo que ya lo describimos acá Cómo era, cómo era en la interna, en el atrás Este, todo al revés de lo que demostraban sus discursos Con ese gesto tan adusto Era todo lo contrario Y bueno Se fue, para mí, un tipo bárbaro Un tipo bárbaro Que tenía buen humor Que siempre estaba con el humor Y eso yo se lo valoro mucho a la gente Muy lindo eso Claro Siempre con un chiste, siempre ameno Y bueno La vida es así Y hay que seguir adelante, señores Una buena noticia Atlético de Madrid El festejo de Luis Suárez y de los uruguayos Ahí, campeones Vámonos otro, viejo ¿Eh? Ahora sí podemos decir Para vos, Barcelona Para vos Holandés Cara de Buldó Montes, usted vio el sentimiento Que generan todos los uruguayos Que estábamos todos fetejando Con una Pero aparte con Zania, viste Como que Impresionante Pero además El video que él está con el celular ahí Llorando Con la familia No, por eso me estaba sin saldo ¿Eh? Y el presidente, además del Atleti Hablando La semejanza de Uruguay Con el Atleti ¿No? Decía de Uruguay De que estaba entre dos potencias Ellos también Entre el Barça Y el Real Madrid Claro Y además que habían salido campeones Gracias a dos uruguayos Porque Godín Había metido el gol De haber salido campeón En el anterior El empate Y ahora con Suárez ¿No? O sea, la vinculación de Uruguay Con el Atleti Además el Atlético de Madrid Es más simpático que el Real Madrid Sin duda Por lo menos para mí ¿No? El Real Madrid Como El Atlético de Joaquín Sabina Es por otro lado Y ahora se habla de que el Barcelona lo quiere de nuevo ¿A quién? A Suárez Van a pagar el doble de lo que lo dejaron ir No, es mentira No, se llevaron ahora a otro jugador Al Kun Agüero Al Kun Agüero Que tiene la misma edad de Suárez Que a Suárez le decían que ya estaba grande Como para su puesto Y tiene la misma edad Tiene la misma edad Y nunca hizo ni la cuarta parte de Suárez El Kun Agüero Con todo respeto ¿Eh? Además Suárez dijo De siete ligas ganó cinco Anda aquí pararlo Claro De siete, cinco ligas ganó Es una bestia humana Es como al uruguayo Al uruguayo uno le puede meter el dedo Porque Quedate callado Este, bueno Ahora lo que falta Es convencer a Messi De que se venga al Atlético de Madrid ¿O no? Dice que llegan con el dinero No, que no lleguen Además porque no gana nada Messi Que sigan con los uruguayos ¿Cómo? Y a Suárez, bueno Vieron como es Se adapta a todo Le cae bien hasta la pandemia a Suárez Y sí porque es el mejor tapabocas Que se ha inventado Muy bien Muy bien Muy bien Monte Circuló por las redes Pero me gustó Qué lindo Vamos arriba Bueno, otra buena noticia Para Cuca principalmente Empezó como terminó Y ganó Y ganó nacional Con goles de Bergesia Bien, capitán Bien ahí Bueno, Peñalón no pudo Empató ¿Empató con quién? Con Fénix Un títico visitante Con el equipo de Carrasco Una cancha difícil Las excusas no se televisan Edu Ya está, empataron El conjunto tuyo perdió Lucía Sí, ya no te venimos mal Pero ya vamos a remontar Con Plaza Colonia Empató el conjunto tuyo Confío en ustedes muchachos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿No te enviaron todavía una camiseta? No me mandaron una camiseta Me gustaría que me manden una camiseta La única vez que tuve una camiseta del Tor Que fue prestada ¿Mira? Y es celeste Y me preocupó mucho Cómo harían Cuando jugaban contra Uruguay Cómo hacían con la camiseta Juegan con la alternativa Y ya está ¿Cómo va a jugar contra Uruguay el Tor? Bueno, ahí me lo explicaron que no El fin de semana Pregunté ¿Cómo va el partido? Y me dijeron Dos a cero nacional Y dije ¿Y progreso? Yo no tengo muy claro el fútbol Cómo es ¿Usted me puede enseñar, Montes? Por supuesto Hay clases particulares ¿Quiere? ¿Quiere clases particulares? Por supuesto Por supuesto Si querés vamos a una cancha de entrenamiento Sí Ajá Este de fútbol 5 Césped artificial Ajá Y allí, bueno Empezamos con las clases tácticas primero, ¿no? Perfecto Cuicio 4-4-2 4-4-1 Guido Manini Ríos estacionó mal su auto en el centro Y el guinche se lo llevó adelante de sus ojos Pero, che Otra buena noticia Qué malo Qué malo Qué malo No, pero muy gracioso verlo en él Con una matera estaba en la mano Con un bolsito así Mirando ¿Cómo se lo habrá tomado, no? ¿Cómo se lo habrá tomado? De acuerdo a la foto que circuló por redes sociales Manini Ríos llegó al auto cuando ya lo estaban enganchando Y solo pudo presenciar como lo subían Y se lo llevaba Estaba así con otro, ¿viste? Mirá A ustedes se les terminó el recreo Devuélvanme mi vehículo, comunistas, tu pamaro Quedó mirando las abejas, Manini Ríos Estaba parado así Y se ve que las abejas quedó mirando ¿En serio? ¿Justo había un panel de abejas ahí? Justo había un panel de abejas ahí ¿Podés creer? Pobre Guido Y ni se acordó Porque él es muy distraído ¿Viste? De eso del 20 de junio ni se acordó De mayo De mayo 20 de mayo, perdón 20 de mayo ni se acordó ¿No? Se acordó de las abejas Porque justo vino una y le picó Y tuiteó Siempre Además para los otros Viste que nunca tuvo muy buena memoria ¡Ah! ¿Cómo vino, Montes? Bien metido Voy a pasar todo el fin de semana en el calabozo Bueno Dejen de besar a los pollos ¿Qué es ese ritual? Basta, Catalina Catalina acaba de crecer el pollo Y lo besa el pollo También lo besa Y lo besa Escuchame, ¿qué es ese costumbre? Yo nunca había escuchado algo así ¿Nunca besaste el pollo? No Dudó Dudó ¿Por qué dudó? Lo pensó Repasó su vida Yo estaba ahí Dije, no A veces tomó un pinito Uno ¿Qué es ese? Hubo dudas Y la respuesta ¿Ya? ¿Ya para ti? No Este Dejen de besar a los pollos Este, bueno Ante un repunte De los casos de salmonellosis En Estados Unidos ¿Verdad? Las autoridades sanitarias Emitieron una curiosa recomendación Pidieron a la ciudadanía Que deje de besar a sus gallinas Y otras aves de corral No solo a los pollos Besaban Besaban los pollos Besaban el ganso Besaban el Este A mi hermana le pasó Dice Pablo Y yo allá En Carrasco Como yo En mi casa En Carrasco Pegado al lawn Que tengo el muro El muro lindero Este ¿Qué pasa? Yo tengo gallinero Allá Y este Y bueno Sí Tengo más No solo tengo pollo Tengo aves de corral Tengo dos patos Bueno Tengo los pollos Tengo tres pavos reales Mirá Más Cuatro conmigo ¿Y los ves a todos? ¿Y los ves a todos, Montes? Claro ¿Los ves a todos? Besaba Ahora con esto Claro, ahora no Tengo cisnes Tengo codornices Tengo gallinas ¿Y qué película dan En el cisne suyo? ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo gallinas Pasar macumba Los viernes No Dejen de besar A los pollos Es raro eso Sí, sí, sí Es que Marta me dice A mí de mañana Yo me levanto Lo primero que hago Antes de lavarme los dientes ¿Los besos? Voy a besar a los pollos Y Marta me dice Bueno Cada vez más bebés Tienen nombres Relacionados con el coronavirus Ay, qué horrible ¿Cómo qué horrible? Son nombres que están de moda, querida Tenés que estar al golpe de la moda, querida Inspirados por la pandemia mundial Días atrás Se conoció el caso De una familia de la India Que nombró a sus gemelos Corona y COVID Ay, por favor Qué horror Lindo Para nena Corona es lindo Corona puede ser Puede ser Pero estos pequeños No fueron el único En llamarse así Una criatura recibió El nombre de COVID Brian Ay, qué horrible Ah, bueno Pero ese está bueno Muy bueno Muy bueno Que ese está bueno No Que no te pido Una vueltita en helicóptero El nene Decirle que no Ay, no ¿Qué? No 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 se venga Otra se registró Como COVID Rose Y la última Como COVID Lorraine Yo al mío Chico le puse el Pfizer ¿Sabías? El Pfizer Y a la nena Le puse el AstraZeneca Este Al chico mío Al chiquito mío No le puse Pero si es como se porta Le tenés que haber puesto Pandemia Al chiquito No Pobrecito Porque es una pandemia Es un ¿Sabés lo qué? Pandemian Le tenía que haber puesto Pandemian Dejá de molestar Al abuelo Pandemian Que te hago el hisopo El chino El PCR Es lindo el nombre El PCR PCR Sí, es lindo PCR ¿Qué te pasa? Vení PCR Tenés que ser más positivo PCR No No, déjala así Al contrario Que sea negativo O Sinovac Es lindo el nombre también Sinovac Te tomás toda la sopa Y comés toda la comida No seas jeringa Sinovac No Aparte si no vas Aparte si no vas A la escuela El Johnson y Johnson Videologo ahora hay Johnson y Johnson Claro Johnson y Johnson Andaba a bañarte Inmediatamente ¿Cómo que no tenés shampoo? ¿Cómo que no tenés shampoo? El coronavirus persiste El coronavirus persiste en el pene ¿Qué? Y podría No Le yó mal Le yó mal Si algo faltaba ¿Qué? Para esta mañana Está mal escrito Está bien ¿No? En serio Está el padre Está el padre Allá Monte Perdón padre Por favor Te lo pido Perdón padre Que dije coronavirus Lea bien El coronavirus persiste en el pene Y podría provocar impotencia Sugiere un estudio Un estudio superior reveló evidencias De daños de los vasos sanguíneos Que son los vasos que tenemos en la sangre Que son los vasos que tenemos en la sangre Son vasos de requesor No Que yo sé En los penes de los pacientes con COVID-19 En comparación con dos otros hombres con difusión eréctil crónica Cholo Ledema y Pablo Petri Me suelen a los nombres ¿Vos sabés? Me suelen El nuevo informe se enfocó en dos pacientes de COVID-19 que se recuperaron y se sometió a la cirugía de prótesis peñana Para su difusión eréctil crónica ¿Prótesis? ¿Mera? No sabía que te ponían Claro Ambos hombres tenían una difusión eréctil normal antes de sus infecciones No sabía que te ponían prótesis Yo estoy liquidado Ojalá que no me tengan que hacer eso Porque Por eso yo me cuido del COVID como loco Porque ¿Te imaginas lo que me sale a mí una prótesis para mí? Es más, yo estuve averiguando Estuve averiguando acá en Rubén La Pramiana Y no había Me dijo, hay que importarlo especialmente Me dijo, hay que importarlo especialmente La otra vez fui a comprar preservativos Y me pregunta la Esto sigue todavía Fui a comprar preservativos y me pregunta la farmacéutica ¿A qué medida? Le digo, mirá, no sé la medida Pero viste las bolsas del pan, del flauta Ponele por ahí Yo no puedo creer Bueno, señores, es lo que Dios me dio Disculpen, envidiosos Qué maravilla Vamos a una pausa rápida Vamos a una pausa Por favor, te lo pido